¡Suscríbete al canal! de poder compartir con ustedes como que algunos productos que he descubierto estos últimos tiempos y de verdad que me gustan y como he visto los he estado ya, llevo bastantito tiempo tratándolos y veo que los resultados han sido bastante favorables pues dije voy a hacer un video y voy a sacar esta ocasión para compartir con mis chicas hermosas estos productos como pueden ver cambié otra vez el color del cabello, había prometido que no iba a teñir mi cabello más pero no sé, sentí que ya necesitaba un cambio y dije bueno, quiero oscurecer mi cabello, vamos a ir poquito a poco me encantaría tenerlo negro porque me encanta el cabello negro, me gusta mucho, mi mamá lo tiene negro y me encanta pero siento que a mi no va a ser muy favorable, pero bueno, oscurece un poquito, así que tal vez para el próximo video me vas a ver un poquito más oscura y así seguimos y así seguimos hasta que, no sé, hasta que yo sienta que me veo cool pero es que quería un cambio ya, no sé, me había aburrido ya de verme esas greñas medios rubionas por ahí y dije pues vamos a hacer un cambio pero nada, vamos a lo que vinimos, así que vamos a echarle dos vayan por su tacita de café, su juguito, lo que ustedes deseen y vamos a comenzar con el video y bueno chicas, como comencé hablándoles de cabello, pues entonces vamos a seguir con el cabello y estoy súper mega enamorada y súper sorprendida con los productos suaves ustedes saben que los productos suaves son unos productos que puedes conseguir en cualquier farmacia, supermercado yo creo que en cualquier estación de gasolina y de verdad que ellos han sacado muchísimos productos, muchísimos champús y acondicionadores que han sido un éxito y lo más éxito es el precio y entonces yo descubrí estos, porque yo no los había visto de la marca Suave con Biotin y esto pues, no los había visto y los descubrí y de verdad chicas que me encanta me encanta no les voy a decir, el cabello me creció una cosa espectacular negativo, porque yo llevo usándolos ya como dos semanas aproximadamente entonces no sé si ese es el tiempo suficiente para saber si has tenido resultados favorables pero en cuanto a limpieza me encanta porque sé que lo limpia súper bien deja el cabello bien suave y me encanta, lo único que me parece un poquito así medio extrañito fue que el acondicionador es blanco pero el champú es moradito ese mismo color morado de aquí, de la etiqueta pero me encanta entonces pues, esto no pasa ni de los 4 dólares y me tiene bien enamorada entonces pues, yo dije, wow tuve en Walgreens y me encuentro con que venden el aceitito para el cabello también de la misma de Biotin no sé si ahí lo pueden ver no sé si se puede y yo dije, pues vamos a probarlo y de verdad que me encanta siento que me deja el cabello muy brilloso y suavecito mi palo es súper mega seco así que no tengo ningún problema pero me ha crecido porque estaba más corto y de verdad que me ha crecido aparte de que he usado muchísimas muchísimos, muchísimos remedios caseros para que me crezca el cabello pero ahí vamos así que, ¿qué me estoy haciendo? ¿cuál de todos ellos me ha dado los resultados para que el cabello me ha crecido bastante? no sé pero ahí vamos y también de la misma marca me compré este otro aceitito de aceite de coco y me parece espectacular porque pues sí compro el aceite de coco y todo pero como que no sé tenerlo aquí y súper económico los dos estaban por 2 por 6 dólares porque era una súper oferta ahora mismo no está en esa oferta pero está en 6 dólares cada uno que tampoco me parece que sea un precio exageradamente de esto pero me tienen bien enamorado y son uno de mis favoritos en estos momentos así que se los comparto para que los prueben y vean los resultados y este de biotina dice que tiene la vitamina B7 y que es un suero para el cabello así medio súper extremadamente procesado pues yo creo que parece que está súper brutal ¿verdad que sí? bueno o sea a mí me encanta y en cuanto al rostro el primer que descubrí que me encanta es este que lo compré en una farmacia aquí cerca de mi casa y es de esta marca que se llama Prolux yo no sé si lo estoy pronunciando bien pero es un primer súper económico y de verdad que me encanta siento que el maquillaje me dura muchísimo y me ha dado resultados súper mega positivos así que es un primer que de verdad tuve que ir hace poco otra vez y comprar otro para tener así mi respuesta en cuanto se acabe pues me encanta por lo menos lo he probado para maquillajes cuando en las últimas noches que he salido un par de veces y me gusta mucho me gusta demasiado y esto me costó 3.39 pero me encanta creo que hace poco les hablé de esto y estoy bien enamorada de mi nueva paletita de Profusion de 12 colores esta paleta me encanta es una paleta que es con tonos neutros y me parece que está súper completa porque tiene algunos tonos shimmer y otros son mate y me parece que está espectacularmente y es bien económica también me costó como 2 dólares y algo o sea no pasa de los 3 dólares me parece que es un precio ridículamente económico pero pigmenta y me maquillé con ella hoy me hice un maquillaje medio relajado porque hoy no tenía mucho ganas de mucho embarre pero me encanta de verdad que sí y ¿qué más era lo que les iba a compartir? tengo más cosas que les quiero compartir y qué sé yo pero les voy a enseñar mi nueva baby mi nueva baby no sé si la han visto ahí al fondo ay dígame que no es hermosa me encantan las carabelas entonces Halloween es el tiempo más perfecto para mí para yo para su como es para su sentirme de todo esto que me encanta así que estoy bien contenta y bueno chicas pues tengo muchos productos que enseñarles y tengo más cosas que compartir con ustedes pero no quería dejar abandonado el canal mucho tiempo así que decidí hacerles este video y poder conversar un poquito con ustedes y compartir algo y pues no sé espero que estén bien déjenme en los comentarios como están también les invito a que participen del primer sorteo que tengo en mi canal de vlogs así que si no has ido te dejo el link en la parte de abajo para que ustedes vayan se suscriban y vean cuáles son esos premios por si les gusta les interesa pueden compartir el video con sus amigas a mi no me está malo o sea va a pasar chévere esto es un cariñito por todo lo que ustedes me dan así que son unas tonterías realmente pero quiero de alguna manera agradecerles a todo el apoyo el cariño y el que siempre han estado aquí conmigo desde que yo he hecho YouTube que llevo bastantes añitos pero una vez me preguntaron que para llevar tanto tiempo porque no tengo tantos suscriptores porque a mi realmente eso no me interesa lo que me interesa es que las que estamos somos una familia compartimos la pasamos bien y eso para mi es lo más importante yo lo hago por hobby por diversión una manera de poder este no sé compartir lo que compro lo que me gusta yo no lo hago con la idea de que wow me descubran o wow quiero ir a ver porque hay muchísimas chicas que son muchísimo mejor que yo así que todas tenemos nuestro propio estilo pero realmente la idea de mi canal es que con productos económicos y productos accesibles que puedes encontrar en cualquier vuelta de tu casa puedes hacer un maquillaje bonito y es la actitud sobre todo es lo que te ayuda es lo que te ayuda a ser como que única así que eso es el show aquí así que nada mis amores muchísimas gracias por ver el video por compartir conmigo y las voy dejando porque voy a salir así que les mando miles de besos muchas bendiciones las mejores vibras desde este espacio creativo a cualquier parte del mundo que me estés viendo y nos vemos próximamente chao